Suele verse recorrer las calles del Rosario en los lomos de su inseparable parrandero. El caballito que lo lleva y lo trae donde quiera que vaya. Pero nosotros lo encontramos en otro sitio, en otras paenas, mientras regresaba de uno de sus trabajos diarios. Allí se detuvo a conversar con nosotros y así lo fuimos conociendo mejor. El perrito se llama Jalapeño, a él lo conocen por pichí, muchos, pero realmente es el Apache fuerte de aquí del Rosario de Naranjo y yo quiero conversar con él. Apache dígame una cosa, siempre pegando mentiras. ¿Cómo siempre pegando mentiras? Yo tengo un lagarto ahí en Apache fuerte que es el único lagarto del mundo que tiene lengua, tengo que ir a echarle comida. ¿Y los lagartos no tienen lengua? ¿Qué? Pero vamos a ver ese, el único lagarto del mundo, tengo que ir a echarle comida. Vamos y lo vemos en Apache fuerte. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos a Apache fuerte a conocer un lagarto con lengua. A mí no me gusta mentir, no me gusta. Bueno, vamos a ver si es cierto que tiene un lagarto con lengua. Su famoso cocodrilo adorna la entrada de su refugio, el lugar donde habita desde hace años y donde se siente cómodo y complacido. Abájese Apache fuerte y ya llegamos. Un pequeño aposento levantado de acuerdo a sus gustos y donde guarda y cuida los artículos que diariamente utilizan. Aunque muchos lo llaman pichí, él se siente más cómodo y identificado como el Apache fuerte, el único que tiene su saludo propio. ¿Puedo decir que Jalapeño es su mejor amigo? Jalapeño es el mejor amigo de Apache fuerte. Pero dígame una cosa, porque yo estoy enredado. Unos le dicen pichí y otros le dicen Apache. Sí, pero yo soy Apache, pichí y Apache. Apache fuerte. Soy el legítimo de Apache fuerte. El legítimo Apache del Rosario de Naraná. El Rosario de Naraná soy el legítimo Apache y solo saludo. ¡Oa, oa, oa! Vean, cuéntenle para qué es cómo hace a esos chiquitos que están atrás. A ver cómo hace Apache fuerte. Y a qué se dedica usted aquí, de qué sobrevive. Aquí Apache fuerte en Rosario se dedica a la jardinería. ¿Jardinería? Jardinería o lo que me pongan a hacer. Llego a jardinería. Sirviéndole a todos. Sirviéndole a toda la comunidad aquí de Rosario, todo el mundo me conoce aquí. Jardinería, lo que sea, soy como un marido alquiler también. Sí, pero me dijeron una cosa que yo quiero comprobar. Dicen que usted solo mentira. ¿Que yo soy mentiroso? Para nada, no. Yo no soy mentiroso. ¿Qué le contaron a Mario? Ahí anda metiendo una mentira de un chancho y no sé qué cosa. ¿Qué es la historia del chancho? Ah, la historia del chancho es que yo tenía una chancha allá en Boca Arenal de San Carlos. Yo tenía que crear chanchos y me salió una chancha que trajo catorce chanchos. Trajo catorce chanchos, pero de los catorce traía uno que era un chanchillo chiquitillo. No se criaba mucho, pero lo que echaba era muchos dientes, tenía muchos dientes el chanchillo. Y ese chanchillo se paraba en el postrero y cuando el ganado vía que el chanchillo se levantaba, había una cerca, un posteado de ocho hilos y nada más llegaba el chanchillo y le gustaba mucho el maíz amarillo. Nada más llegaba y hacía, y trozaba todos los hilos. ¿Con los dientes? Con los dientes, él no se agachaba para nada. Qué chanchillo más. El dueño del ganado no le gustaba porque andaba todo el ganado atrás del chancho. Ya que un día estaba yo ahí en la casa, la orilla, el camino, cuando pasó un señor y me dice, Señor, ¿no vende ese chancho? Digo yo, sí, sí lo vende, pero yo me puse a pensar, ¿pero para qué lo que era ese chancho? Si solo dientes. Lo que menos tenía era carne ese chancho. La cuestión, que se lo vendí, se lo llevó. Vine a Ciudad Quesada y cuando, ya iba a ser un mandado, cuando pasé por la acera y estaban haciendo el hospital de San Carlos. La cuestión, que paso por la acera y el chanchillo se llamaba Chespier. Chespier se llamaba el chancho. Ya y paso yo por la acera, cuando vuelvo, digo yo, qué raro, ese chancho que le vendí yo a ese hombre. ¿Pero qué lo tendrán haciendo ese chancho ahí? Cuando lo veo, como a él le gustaba mucho maíz amarillo, cuando eso no había serrucha para cortar varillas ni nada de esa vara. Cuando yo lo vi cortando, digo yo, ya lo tenía cortando varillas. A chancho. A chancho lo tenía cortando varillas. La madre ponía el maíz. El hospital de San Carlos casi lo hicieron con el recorte de ese chancho, de todas las varillas. José Luis es un trabajador declarado. Va donde nos soliciten para hacer cualquier tipo de chamba y él agradece que la comunidad vea en él a un servidor público. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el cangrejo? Ah, es que yo me hicieron un contrato en el bajo de la mina y me salí. Y vi un cangrejo, pero tan grande. Pero era un cangrejote grande. Yo que no cabía un saco de tres cajuelas. Era grande. Era grande. Era grande. Y digo yo, cuando eso no había celular y no había nada para traerse una foto para que la gente lo viera. Digo yo, yo andaba un cuchillo 28. Muy largo. Cuchillo, digo yo. No me le puedo arrimar mucho porque es capaz que me tijerea. Digo yo, ya. Y la única solución aquí es, tengo que joderlo y llevármelo un saco que andaba a tres cajuelas, traérmelo para arriba y chao, para que la gente lo viera. ¿Era grande, sí? Ah, no, sí, era grande. Y cuando yo hice hacerle el cuchillo así para meterlo en medio de los dos ojos, sacó una tenaza, nada más quedé con el cuñillo en la mano. Y era que... Ah, no, sea bárbara. Su relación con los habitantes del Rosario no puede ser mejor. La amistad se ha forjado con el paso de los años. Todos lo conocen, todos lo saludan y saben que tienen en él un personaje que alegra a la comunidad y que está dispuesto a servir de cualquier forma. Gracias por ver el video.